Con este hobby empecé hace tres años, tres años de vida, y empecé con pines, pines de distintas temáticas, que son estos. ¿Los tenés, digamos? Sí, los tengo ahí, hay más de 500, más de 500 hay. Hay muchos rusos, hay uno especial que es de Chernobyl, cuando fue el accidente en el año 86, bueno, ese lo tengo ahí. Y empecé con la colección de la saga de los autos de Jay Bond, que es esto. Empecé, era que cada 15 días la nació, el chico ese que Garillo me lo traía, y empecé. En la colección de Bond Producciones, que es la franquicia que tiene Bond, hace más de 60 años que hacen películas, ya se murieron dos, son Shane Conley y Roger Moore, no hace mucho, pero me gusta. Porque hay un poco de historia, un poco de historia también, entre Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética. Claro. Que es la Guerra Fría, un poco de historia. Claro. ¿Y qué es lo que te motiva o te motivó a vos a buscar estas colecciones? Porque, bueno, tenés las de los autos, las de los pines, que fueron con las que comenzaste, pero también después fuiste ampliando a otros objetos. ¿Y qué es lo que te motiva esto de tener colecciones? ¿Qué es lo que más te gusta de esto? Y una, por lo que pasé, el ACV, y bueno, un poco ellos, a mis padres también, y le debo mucho la vida también. Y bueno, empecé con esto porque es un hobby muy caro, pero lo llevás en el alma. O sea que me gusta coleccionar cosas. ¿Tenés un registro de qué cantidad de objetos tenés de colección? Mirá, estuve haciendo un inventario, tengo más de 600 piezas, más de las que vienen. Bien. Bueno, empecé cada 15 días, la franquicia de autos son 137. Todos los autos, hasta el 2015, eran todos. Bueno, la Nación la coctó en el 25, y bueno, empecé a buscar, a buscar por Instagram, por Mercado Libre, y en eso, el año pasado, enganchó un coleccionista que vende. Bueno, empezamos a hacer amistad. Yo al vago no lo conozco, se llama Juan Amnoel, trabaja en el Correo Argentino. Y bueno, empecé, y empecé. Bueno, tengo, de J-Bone tengo 60 autos, de todas las películas, hasta el 2015, que es Peter, fue la última, con Dana de Grey. Ahora estoy con lo que es el reparto y servicio de autos antiguos, va a ser el Coca-Cola, el camioncito de Bimbo, el camioncito de Sancor, viste. Tengo soldados de la Segunda Guerra Mundial, que partilizamos en cada batalla o cada teatro de operaciones. Después tengo aviones, 15 años también de la Nación, de Arracción, hay 5 de la Fuerza Aérea. Hay 3 que son de Malvinas, que bueno, yo me gusta mucho, me gusta mucho la historia, lo que es la historia de Malvinas. Y después tengo las 25 autos de Juan Manuel Fangio, el mejor corredor que yo vi. Bueno, esa colección la empecé a coleccionar hace 2 años atrás, bueno, se cortó en 15 y este agua va en Buenos Aires, Juan Manuel me consiguió los otros 10. Cada auto tiene su historia. Hay uno que es en azul, que lo tengo ahí, después te lo voy a mostrar. Ahí uno se encontraron a Fangio en Cuba, en el año 59. Claro, poder coleccionar te lleva también a investigar la historia, sobre todo. Totalmente, totalmente. ¿Y qué más? ¿Tenés algo más de colección, aparte de los aviones, los autos? Es una colección que era de mamá, o de muñecas de porcelana. Cada uno tiene su vestimenta, su costumbre, su comida, su región. O sea que esto viene un poco de herencia, ¿no? Porque si mamá ya tenía una colección de muñecas por ahí, te transmite a vos esa pasión también por las colecciones. Es una caca. Claro, ahí pasa mamá, ahí mamá. Yo empecé con esto, ella empezó con esto, estuvieron tiradas en Matilda de casi 22 años. Y cuando empecé con vos, sería lindo exponerlas. Porque son una colección terminada que tiene casi 25 años y no se consigue más. Si vos entras a MercadoLi, cada muñeca cuesta entre 30.000 y 4.000 pesos. Es un número importante. Claro, claro, exacto. Y bueno, el año pasado, ella me ayudó, sacamos la ropita, la lavamos. Y bueno, tenía unos pesos, le hice al Dino Roba, a mi amigo, me enseñó la vitrina. Esa es la más grande que tengo. Claro, porque a todo esto también uno tiene que pensar en cómo ubicarlas, cómo exponerlas, cómo conservarlas también. Claro, claro. Yo una vez por semana, una vez cada 15 días, las trapeo, como digo yo. Y aparte me gusta, porque es un poco historia, un poco los orígenes de cada país, de cada ciudad. Claro, Toti, y de todas estas colecciones que vos tenés de diferentes objetos, ¿qué es lo que más te atrapa, lo que más por ahí te cuesta también conseguir? Mirá, a mi me gustaría coleccionar todos los autos de J-Mo, que son imposibles. ¿Sabés cuántos son en total? 137. O sea, que hay cuatro de los malos y cuatro de los buenos. En especial, es este. Este fue el primero de la colección, de acá. Y este es el de B5, Aston Martin, que se usó en siete películas. Bueno, este es un, este es un, este es el modelo del futuro. Una película muy famosa en los ochentas. Claro, 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 claro. Y bueno, y de todo lo que tenés, ¿vas a seguir coleccionando? Sí, lo puedo decir. ¿Qué quisieras seguir coleccionando después? Y, por ejemplo, lo que es reparto de servicio, autos que tienen un poco de historia argentina, como el chip que Eva Perón compró para su fundación en el 51, 52. O sea que voy coleccionando autos con historia, reparto, servicio. Claro, claro. ¿Y cuál es el que más te costó conseguir? ¿Qué es lo que más te costó? ¿Este qué es? ¿Un colectivo? Un colectivo del 60, que tiene un, de hecho tiene un poco de historia, este colectivo. Contame. En este colectivo se le firmó la novela Un mundo de 20 a 100, del año 78, de los pueblos mundiais. Y ahí se hizo muy famoso el colectivo, que hoy en día en Buenos Aires es una institución. Anda por todos lados.